¿Qué pasó? ¿Qué traes ahora? Échale un ojo. ¿Quién las hace? Pues no sé. Está bien. Déjamelas. A ver si las puedo mover. ¡Lupita! ¿Cómo le va? Hola, don José. ¿Este medicamento ya es de patente vencida? Sí. ¿Y tiene el de primer nivel? No. Pero tengo este. Está barato. No. Muchas gracias. Para mí sí es muy importante la calidad. Solo primer nivel. Tiene el respaldo de 30 de los laboratorios más importantes de México. Medicamentos de primer nivel.